¿Qué pasa gente? Me chico chico, nos encontramos en un nuevo gameplay o lo que sea para el canal Bien, seré breve y franco Lo que pasa es lo siguiente Voy a estar haciendo un especial de reto Ya que hemos alcanzado la gran meta de los 50 subs Y ya estamos cerquitos de los 60 Así que ojalá que esa gran meta fuera posible Y a la vez que me digan Pongan todos los retos que quieran Pero que me gustaría que para esta ocasión Serían retos tipo gameplay Los gameplays que voy a estar jugando entre opciones Van a ser del carácter que sea de Jomity Dash O sea, en el sentido que Que si le gustaría, ¿cierto? Que me pusieran Era que, bueno Me pusieran retos a los Geometry Dash, ¿cierto? Puede ser cualquiera La versión normal La versión sub-zero La versión, ¿cierto? Todas las versiones que se han creado hasta el momento Así que eso Y como segundo aviso Bueno, eso Espero que ya lo dije todo Pero, sí Ya se viene, ¿cierto? Se nos va el año Y los que no sabían Hay altas partes que no se van a hacer, ¿cierto? Los fuegos artificiales O show pirotécnico Ya sea aquí Aquí en estos lados No se van a hacer También en Los Ángeles O sea, San Ángeles, California Creo que no se van a hacer Pero En las partes de Santiago Las Condes ya está confirmado Que no se van a hacer, ¿cierto? Todo lo que son Solo show pirotécnicos Así que eso es Ya saben Como me gustan tanto Esta sección, ¿cierto? De las Preguntas, ¿cierto? Retos Vamos a hacer como la segunda parte De preguntas y retos Así que Si Si quieren hacerme Una pregunta O dejarme un reto Ya saben lo que tienen que hacer Simplemente me ponen Su pregunta En caso que Bueno Pónganme Todas las preguntas que se les dé De la Super Hiper Mega Recontra Gana ¿Cierto? Y O si le quieren ponerme retos Solamente pongan Su 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 Reto O sus retos Así que Ya saben Más que todo es eso Y así que Eso Bueno Si se preguntan ¿Por qué no estoy jugando? ¿Cierto? Del tipo De FearFly Es simplemente porque Por tema de Espacio Y cuando eso pasa Ahí Así que Eso chicos Los vamos a hacer Así que Prácticamente Eso Así que Cuídense mucho Adiós a todos Yo me despido Aplausos